Esta es la segunda parte, como les indicaba anteriormente, vamos a hablar de la hormiga faraona y de algunas medidas de control complementarias al video que les deje en el canal. La hormiga faraona tiene un comportamiento un poco diferente, unas preferencias diferentes a las dos especies que vimos previamente. Es una hormiga que sí genera problemas en salud pública. Esta es de un color naranja, café rojizo o amarillenta. Las colonias son poligínicas, les recuerdo, poligínicas, varias reinas por colonia, más o menos 5 milímetros de longitud, aladas. Los machos también tienen alas, son más pequeños que la reina, pero no vuelan. Y las obreras, más o menos de 2 milímetros de longitud, un color, como les indicaba, amarillenta, café rojizo. Y son monomórficas, es decir, a pesar de que hay diferentes actividades, tienen diferentes actividades distribuidas en la colonia, físicamente, morfológicamente, son muy similares. El nido. Estas hormigas prefieren regiones cálidas y húmedas, por lo tanto, es más frecuente que hagan sus nidos al interior de hospitales, al interior de viviendas o de instalaciones donde se manipulan los alimentos. Como les indicaba, esta hormiga sí está relacionada, a diferencia de las otras, con los estudios que hay actualmente, que no han sido propiamente relacionadas con problemas en salud pública, esta especie sí y ya vamos a ver por qué. Esta hormiga, la hormiga faraona, a diferencia de las dos especies anteriores, prefiere la proteína, las fuentes de proteína, al dulce. Entonces, es muy frecuente, como les indicaba, verlas en hospitales, porque los biofluidos, como la sangre, el suero, exudados de heridas, etc., pues se presentan en hospitales y son ricos en proteínas. Entonces, estas hormigas pueden acceder a esas fuentes, que para ellas son fuentes de alimento, fuentes de proteína. Adicionalmente, es frecuente verlas asociadas o que ellas consuman roedores muertos, incluso se alimentan de los excrementos de roedores, pueden contaminar la comida de las mascotas por esa afinidad que tienen por la proteína. Y son problema incluso en lavanderías, porque por su actividad masticatoria pueden dañar la ropa. ¿Por qué generan estos problemas? Básicamente, por sus hábitos, están asociadas a fuentes sucias, la podemos ver en cañerías, asociadas a la basura, lo que les indicaba anteriormente, en hospitales, donde, pues un hospital, los exudados y todos los fluidos y los residuos que se producen en hospitales son contaminados, son sucios. Y adicionalmente, tienen una altísima actividad masticatoria, ellas incluso pueden dañar los empaques de apósitos estériles, de gasas estériles, de instrumentos, y con estos hábitos que tienen, finalizan o terminan contaminando, contaminando todos estos elementos en las viviendas o, pues en los hospitales, lo cual es bastante peligroso. Esta diapositiva se las traía para hacer un pequeño resumen sobre los tamaños, las comparaciones. Esta es la hormiga faraona, acá tenemos la escala de tamaño, va de 0 a 5 milímetros, 1, 2, 3 y 4 milímetros. Esta es la hormiga obrera, miren el tamaño con respecto a una hormiga negra o de jardín, que les indicaba que era la más grande, y la hormiga argentina, que son básicamente, tanto la argentina como la faraona, tienen un tamaño más o menos similar. Ahora, comprendo que, pues, distinguirlas, aunque son de colores diferentes, no es fácil, pero, pues, quiero que tengan más o menos esta imagen mental sobre las diferencias en tamaño. Con respecto al control, y como les explican en el video, debido a que la mayoría de estas hormigas tienen sus nidos, hacen sus nidos en el exterior, hay que hacer énfasis en medidas de exclusión, precisamente para que no ingresen. Si ya las medidas de exclusión física, las medidas de limpieza internas, y como les indico, las medidas de exclusión no funcionan o no son suficientes, ahí sí se pasa al control químico. Dentro del control químico, tenemos las barreras residuales, las veíamos en cucarachas, en el control de cucarachas, y consisten en insecticidas de acción residual, que, de alguna manera, impiden el ingreso de las hormigas hacia el interior. Por otro lado, tenemos los cebos que son más efectivos que los insecticidas de barrera en aerosol, los cebos que pueden estar en estaciones de cebado, o en trampas, en gel, o cebos en jeringa. Se basa su funcionamiento en la atrofalaxia, que es ese comportamiento que tienen las hormigas de alimentarse unas a otras. Los cebos deberían colocarse inicialmente afuera, en el exterior, para impedir el ingreso de hormigas. Es decir, si yo veo hormigas en el interior, mi primera conducta debería ser aplicar medidas de exclusión y aplicar cebos, o en estaciones de cebado, o en trampas, en el exterior. ¿Para qué? Para evitar que ingrese. Si por alguna razón, o no funciona, o no me es posible tener los cebos en el exterior, entonces procedo a utilizar cebos en el interior, que la presentación más recomendada son los cebos en jeringa. Finalmente, les voy a dejar acá este video. Inicia hablando de la importancia de las hormigas y después pasa a explicar cómo funcionan los cebos. Si tenemos un problema con las hormigas, es un problema que hemos creado nosotros. Sus sociedades están concebidas para la eficacia y la expansión, destinadas a dominar los lugares donde viven. Desde las calles de las ciudades hasta las junglas y los desiertos. Es una suerte para nosotros que sea así. Un estudio realizado en el este de Norteamérica demostró que los insectos que caían al suelo de la selva desaparecían al cabo de tres minutos y al 100% se los llevaban las hormigas. Casi todo lo que hay por aquí es reciclado por las hormigas en algún momento. La verdad es que son enormemente importantes. La tierra que heredamos ya era una tierra que limpiaban las hormigas. Tendemos a ignorarlas porque están por todas partes. Pero están por todas partes porque tienen un gran éxito haciendo lo que hacen. Conseguir que millones de mentes piensen, trabajen y vivan como una sola. ¿Tienes una plaga de hormigas y no sabes cómo acabar con ellas? Los aerosoles matan las hormigas que ves, pero no acaban con el origen del problema. Acreditado como el producto más innovador para eliminar las plagas de hormigas de su hogar. Se adhiere a cualquier lugar y posición sin que caiga el producto. Y es muy fácil de activar. Basta con hacer clic y la trampa actúa de la forma más inteligente. Atrae a las hormigas que cogen el cebo y lo trasladan al hormiguero. Con trampa hormigas gel, el hormiguero queda erradicado en unos pocos días. El cebo en gel contra hormigas. Si necesitas una solución ultra rápida, solo tienes que colocar una gota y las hormigas acudirán y llevarán el cebo al hormiguero. A los pocos días de la aplicación, el hormiguero quedará totalmente erradicado. Dosifica el producto en sitios donde se puedan encontrar hormigas. El gel mezclado con el insecticida contiene un atrayente que hace que las hormigas se acerquen y coman el veneno. Su efecto retardado permite que vuelvan al nido con la comida infectada. La jeringa permite aplicarlo incluso en grietas, paredes, respiraderos. La eficacia es de meses. Después, retirar con un trapo y reponer la dosis para evitar futuras infestaciones. Bien, y para finalizar, quería hacerles énfasis en algo que en los videos anteriores es un tema que se toca en los videos anteriores, pero quería hacer énfasis en esta parte. Les he hablado sobre las preferencias de alimentos o de fuentes de alimentos de tres especies de hormigas, pero esa preferencia también depende de la etapa reproductiva en la que se encuentran. Estoy... Quiero hacerles un pequeño repaso. Recordemos, este es el huevo, larva, pupa, pero según la especie de hormiga, entre más social es la hormiga, puede, como en este caso, no formar capullos. Sencillamente, las hormigas nodrizas se encargan de cuidar los estados pupales o puparios de las hormigas sin que necesiten... sin la necesidad de que ellas tengan que hacer una cubierta o puede haber otras especies, como la hormiga tejedora, que la vimos en un video anterior, que cuyas larvas forman... producen una seda parecida a la de las mariposas y estos estados de pupas y de larvas se desarrollan dentro de un capullo. Es específico de la especie. Depende del comportamiento de la especie. ¿A qué va todo esto? Nuevamente, a lo de los cebos. Van a tratar el tema en el video de control porque una hormiga, en la medida en que está en etapa reproductiva, en que tiene muchas larvas en su nido, va a preferir proteínas como los niños o va a necesitar, perdón, para su crecimiento, más fuentes de proteína que si estamos con un nido donde la mayoría de los individuos se encuentran en estado adulto, donde seguramente las obreras van a salir en búsqueda de carbohidratos, de fuentes de energía. Pues también de proteínas, pero preferiblemente carbohidratos y energía, como sucede con nosotros, ¿no? Un niño necesita más proteínas que un individuo adulto, sucede con las mascotas, aquí pasa lo mismo. Entonces hay geles que se diseñan para que tengan o las dos fuentes tratando de cubrir, las dos fuentes de alimento tratando de cubrir las preferencias de la especie o las necesidades reproductivas de la especie. Finalmente, les dejo nuevamente las fuentes que les presenté en el video anterior por si desean ampliar la consulta. Muchas gracias. El siguiente video para el próximo módulo será de hormigas arrieras.